¡Ay, capelón! ¡Un chusa! ¡Un chusa! ¡Un chusa! ¡Es parte de la niña media! ¡Un grosso de eso me trajo la pota en el delito y la puesta, tío! ¡Adolfo! ¡No llevas la pota vos, que me la expreses! ¡Tira! ¿Qué? Porque lángala con los zapatillos locos, ¿va? Mira, Kike, callate, oíste. Va, un muñeco. ¿No le pasa a su papá, sabe una pota? Mira, se le va a arruinar el bolsón. ¡Ya casi! Este bolsón ha aguantado más. Este bolsón ha pasado bueno y malos momentos conmigo. ¡Ángala la pota! Pero no se la va a poner a dos, ¿no? ¡No, va a reír! Bueno, tengan todos muy buenos días. Buenos días para Kikemi, porque esta de mañana, y buenas tardes y buenas noches para ustedes. Ahora venimos a una nueva serie. Aquí con las Chicas Plus, desde El Salvador. Y vamos a ir a hacer un lindo trabajo que se hace aquí y en otros países. Vamos a ir a sembrar unas riquísimas semillas de orquídeas, de pepino, de tomate, no. De tomate, de... No, pero ese no hay semillas. Otra vez se traen semillas. Que la de mora... Es el palito, es el cojollito. Cuando llueve, si llueve, no va a mojar. Si llueve ya no va a poder sembrar, así que si ya lo miran más a serie... Ajá. Vaya, vamos a ver. Está bien oscuro, pero aquí no se ve muy bien. Y estábamos esperando... Y estábamos esperando ahí un ratito a que no lloviera porque estaba lloviendo. Porque el problema es que si llueve y sembramos, o sea, la semilla se pega a la mano y no cae en el suelo. Es más difícil. ¿Verdad, chicas? Henry, cállese. Así que vamos a ver cómo nos va en este día. Pero nosotros continuamos. Ah, y también ahí vamos nuestro desayuno, ¿va, chicas? Sí, cada una. Ya estamos a las 3 de la mañana. Yo no sabía por qué estoy a 10. Mirabo. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son? Anoche esto salió re de 3. Anoche, mirad, nosotros... ¡Muchas, cállense! ¡Tengan respeto! Claro, ya te vamos a llegar. ¡Ya te llego! Ya me llego, me aporta, cheras. Me dice el alma, chata. Tendré cuidado porque te vas a sentir. Si supieran que así me hace el fialento de la boca. No, pero si supieran que esa se lleva por ambas todas. Es que son las de Adolfo. Las de Consul, ya te quedaron. ¡No me hagas! ¡Ja, ja, ja! Y así te voy a ir a tomar. Bueno, y ahí nos va a acompañar... ...don Roberto en esta serie. Vamos a sacar, primero Dios, una buena cosecha. ¡Ja, ja! Y después será nuestro orgullo. Nuestro fruto lleno. Vamos a comer pepino. Y después será nuestro... Sopa y chipilín. Ajá. Frijol. Mora. Okre. Ayote. Mora no llevamos. Okre sí. Y después nosotros les daremos de comer al Hotel Plus. ¿Y a otras personas? O Andrientos. O Andrientos. Pepe quedamos entonces una sopita de mora. Pues te vas a lo que te iba a contar. Contame pues. Mira, anoche que nos mandó Elmer, íbamos a hacer algo más. Y dijo Elmer que hiciéramos esto. Y nosotros andábamos en el naranjo. Ya en la noche andábamos comiendo. Entonces, allá ya estaban cerradas en algunas tiendas. Y nos venimos nosotros para la casa. Y ahora que nos levantamos, no había huevos. Frijol había una raspadura. Y le digo a la... Había un huevo. Y le digo a la alzana, vamos a hacer milagros ahorita. Piqué tomate, cebolla, chile. Y freílo un poquitito de frijoles. Y le echamos el huevo y eso nos traía. ¿En revuelto? Ajá. Frijoles, huevo y eso. Y verduras. Ajá. Pues sí, con un huevo tan llevo que no me ladra. Vaya. La cosa no es muy caro. Pues sí. ¿Y tortillas si tenías? Como tres había. Podían hacer tortillas fritas. Ajá, es que el color. Ah, no. Hazme. ¿Qué es lo que yo te quiero? ¿Qué es lo que yo te quiero? ¿Qué es lo que yo te quiero? ¡Gracias por ver el video! Y ya está así, Esa es la idea Están cayendo ciertas pringuitas de aquí a las divisas Y yo tempranito estaba diciendo comamos ya Mira a mi sabes que es lo que me da, es lo que me empieza a revolucionar el estómago El que? El olor al perfume Cuando uno sale pues está ahí, que bien va Y vos cuando vas a salir se ves un taito de perfume Y a mi eso cuando ella se vio llevo una hambre ¿Hambre? Si Yo puedo comer temprano sin ningún problema Hay personas que dicen que tal vez café Pero ya para digamos para echarle la tripa Comida Ya de las 8 en adelante Como hay personas que así se acostumbran Si Pero uno que no tiene oro por comer Que bonito es mirar aquí Bien chulo Y bien chulo es la caminata que llevan Entonces muchachos vamos a ir a sembrar unos riquísimos hortalizas Yo llevo una roba en tierra que estamos Le han preguntado que si tu eres mi verdadero amor y yo Y yo le digo Yo le digo es el amor de mi vida Gracias por no quererme Como yo te quiero No puedo silbar 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 Miro un palo No, aquí Miro una bata Ahorita estoy viendo Allí 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 Allá bajito Y observan bien ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay, viejo, mire, ya no es más despieta que no... Ay, se nota ¿Se nota? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, para que vos Hubieras imaginado Para que vos hubieras imaginado Y la hora, ¿qué hubieras encendido la sombrilla? Vos mirala, ya era bien fina No, la trajimos No, la trajimos Por protección al fondo Por el siguiente video Cuidado 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 Ya estén pendientes Y en el siguiente video vamos a mostrar la comida No No Te digo pues No sé, no ayer pues ¿Ayer? ¡Ja, ja, ja! Y se alegra la bicha No, ajá Casi no nos gustó ¡Para mí no! ¡Casi no nos gustó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, para mí no! Y yo la estaba logrando por la... Por ella Mira Y su chucha Y su chucha No ten ¿Ah? Y su chucha No ten No ten Así que decimos ten Bueno Ya los señores Suscríbete a esto No, porque a mí me venían diciendo No, vieja No, no aguanto mucho No, ya se ve Bueno, entonces vamos a cortar este video Y vamos a seguir caminando Le vamos a sembrar esas hortalizas Así que no se lo pierdan Porque creo que vamos a estar Ahí Con esa chispa Sembrando Y luego comiendo Así que ¡Regresamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No!